La muerte de la muerte La hermana Soledaya me ha dicho quién es usted Quiero expresarle mi más sentido pésame por la muerte de su hermana Bueno, erais hermanas Y muchas no se llevan bien Pero en el fondo se quieren Puede quedarse a pasar la noche aquí ¡Salga de este lugar! ¡Aquí solo hay muerte! ¡Todo está corrompido! ¡El diablo ha corrompido este lugar! Tenía alucinaciones Decía que una presencia la perseguía Y que quería matarla Su hermana estaba enferma de arrepentimiento Y eso fue lo que la mató Necesito saber quién mató a mi hermana ¡Mi hermano ha vuelto de su tumba para vengarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!